estamos en cuarentena pero no sólo nos han confinado físicamente sino que además nos quieren enjaular nuestro sentido común y nuestro espíritu crítico y para asegurarse de que no expresemos nuestras ideas para asegurarse de que no contagiemos el virus del cuestionamiento nos tapan la boca y nos mantienen separados destruyen nuestras libertades y conquistas sociales pretenden anular nuestra identidad degradar nuestra humanidad nos quieren aturdir e infundir miedo pero quienes en verdad están desconcertados y muertos de miedo son ellos en ningún libro académico de medicina de los que se pueden encontrar en la biblioteca de cualquier facultad dice que para contener un contagio hay que confinar a toda la población no hace falta ser un experimentado galeno para darse cuenta del sin sentido de esta medida un contagio es como un incendio y cuando hay un incendio los bomberos apagan el fuego no inundan toda la ciudad para contener un contagio se aísla a los enfermos no a toda la población pero como si este absurdo no fuera suficiente se pretende acostumbrarnos a esta manera de vivir que se nos haga carne y esperan lograrlo echando mano a la parafernalia del marketing y dándole bomba a la máquina de eufemismos distanciamiento social como si la sociedad fuese un espacio un territorio la nueva normalidad como puede ser nuevo si es lo normal para que algo se convierta en lo normal debe pasar algún tiempo entonces no puede ser nuevo pero aquello que carece de sentido también carece de sustancia es ilusorio como lo es el poder gracias por ver este vídeo y por compartirlo